Bienvenidos, estimados estudiantes, a la parte 4 de exámenes de laboratorio. En esta clase aprenderemos a conocer los exámenes de orina y exámenes de deposiciones. De orina será la orina completa, el sedimento de orina y el uro cultivo. Y de deposiciones el copro cultivo y sangre oculta en deposiciones. En los exámenes de orina, generalmente los utilizamos para detectar o descartar cuadros infecciosos en el tracto urinario. Tenemos la orina completa, que es una serie de análisis que se le realizan a la orina, ya sea macroscópicos, físico-químicos y microscópicos, para ver cómo está. En la imagen podemos ver un examen de orina completa, normal, promedio de una persona. Dentro de las propiedades físicas de la orina vamos a revisar su aspecto, que debería ser transparente, pero este puede variar por los fosfatos, sales de ácidos úricos y del ácido oxálico y pus a causas de infección. Y otra propiedad física es el color, que debería ser un amarillo pageso o amarillo claro, con tonalidades más o menos intensas dependiendo de la presencia de urovirinógeno. Que puede suceder, por ejemplo, más rosado por hematuria o más oscuro, color vino, como en los casos de ictericia. Las propiedades que vamos a ver en la orina completa también está, por ejemplo, el pH, que puede variar dependiendo de la alimentación y el estado ácido-base de la persona. La densidad, que traduce la concentración de orina dependiendo de la hidratación. La glucosa, que debería ser negativa, pero la glucosa puede aparecer cuando rebasa el umbral de los 180 miligramos cada 100 ml de la glicemia. Las proteínas deberían ser negativas, pero cuando hay problemas en la permeabilidad de las proteínas, se llama proteínuria, y esta se estima en unos 10 miligramos de cilitro o 100 miligramos en la orina de 24 horas. La bilirubina, que es negativo, pero esta puede aparecer cuando el valor es sobre los 2 miligramos. El urovirinógeno, que es un indicador de catabolismo de la mulovina. Cuerpos cetónicos, que deberían ser negativos, que se elevan cuando hay compromiso en el metabolismo de la glucosa. Los nitritos, que también deberían ser negativos, pero cuando hay infección aumentan. Y hemoglobina, que es cuando hay consecuencias de muélisis intravasculares. El sedimento urinario, por su parte, es un examen microscópico que se demora bastante menos. Uno puede pedirlo en el hospital y en 2 horas el resultado está listo. Y es útil para detectar nefropatías, hipertensión, algún embarazo patológico u algunas infecciones. ¿Y quién mide esto? Eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros, cristales y gérmenes. Los eritrocitos por lo general no existen o están en escasísima cantidad. Lo mismo pasa con los leucocitos. Con las células epiteliales no tienen un valor clínico en sí, pero la cantidad puede ser variable. Pueden haber cilindros que están generalmente en pequeñas cantidades y los cilindros granulosos o los epiteliales. Si llegamos a encontrar de eso en el sedimento urinario, significa que es patológico. También se miden los cristales que, si hay, por ejemplo, uratos, se pueden encontrar en la gota. Si hay leucina y tirocina, es que hay insuficiencia hepática grave. Si hay oxalatos que precipitan en orinas ácidas y los fosfatos en orinas alcalinas. Y bacterias o gérmenes no deberían haber en un sedimento urinario normal. El urocultivo, al igual que el hemocultivo, es un cultivo de la orina, en este caso. Y se utiliza para definir si es que hay una infección. Pero si en la muestra, como podemos ver en la imagen, si en la muestra en sí hay bacterias, no significa que hay una infección propiamente tal. Lo que determina la infección es el recuento de colonias que se mide en UFC. Si encontramos en la placa más de dos especies bacterianas, puede que haya una contaminación por una adecuada manipulación de la muestra, una mala toma de la muestra. Y los resultados generalmente demoran cinco días, al igual que el hemocultivo. Pero en algunos laboratorios u hospitales se pueden tener un preinforme a los tres días. Y ahí están los resultados dependiendo de si es que hay una infección propiamente tal o no. El clínense de creatinina en orina. También, al igual que el de sangre, mide la función renal. Pero puede tener errores porque es poco fiable en las oligurias cuando hay poca eliminación de orina, cuando uno orina poco. Por esto que se une a la creatinina plasmática. Y ahí están los valores normales. Por otra parte, los exámenes de deposiciones son como una genotología para detectar o descartar alguna infección hemorrágica digestiva. Por ejemplo, también se indican en las diarreas crónicas, en las insuficiencias digestivas o en situaciones que necesitamos detectar si es que nuestro usuario o usuario tiene algún germen o parásito. Estas se pueden evaluar en la cantidad dependiendo de la dieta y de la existencia de estreñimiento o diarrea. Y en promedio se puede eliminar o uno puede defecar aproximadamente entre 150 a 250 gramos por día. Las personas vegetarianas tienden a eliminar más deposiciones llegando a 370 gramos o más. Y las personas que comen bastante carne pueden incluso eliminar solo 60 gramos diarios. También se evalúa la consistencia de la deposición, que debería ser sólida y formada. Se evalúa el color, que con una dieta mixtra debería ser un color pardo, más o menos oscuro en el adulto. Y se puede ir oscureciendo a medida que pasa el tiempo expuesta al aire. Se ve su olor, que debería tener un olor fecal característico, que se hace fetido por causa de la putrefacción de las proteínas ingeridas o endógenas. Y en ocasiones puede haber moco, que suele ser reconocible microscópicamente y está relacionado a inflamaciones en el tracto digestivo o diarreas prolongadas. Al igual que lo vimos en el urocultivo y en el hemocultivo, las deposiciones también tienen cultivo que se llama coprocultivo. Y esta es cuando nosotros hacemos cultivo desde las deposiciones para la detección de algún agente microbiano patológico. Lo normal es que no existan agentes externos a la flora normal residente en nuestras deposiciones. Otro examen sería la sangre oculta en deposiciones. ¿Qué es un análisis químico que se realiza, por ejemplo, con el método Weber, con la tintura de Huayaco, que tiene interés en la sospecha de alguna hemorragia digestiva subclínica? Es decir, nosotros vemos una deposición aparentemente de un color pardo normal, pero puede que microscópicamente sí tenga sangre. Para realizar este examen, lo ideal es que la persona durante tres días antes a la toma de este examen haya consumido una dieta libre de carne y de verduras verdes. Y en los recién nacidos, se solicita frente a la sospecha de una enterocolitis necrotizante. Ahora vamos a hacer una última pregunta. ¿El examen de orina completa es un examen útil para detectar una infección urinaria? Sí, no, ¿por qué? Pueden ponerle pausa al video para esperar la respuesta. Si bien el aumento de alguno de sus parámetros podría ayudarnos a sospechar de alguna infección, el examen de orina completa por sí mismo no nos ayuda a confirmar una infección urinaria. Para ello, se solicita un urocultivo con un antibiograma. Y ya chicos y chicas, nos despedimos de este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden poner todas sus dudas en la plataforma. Nos vemos en una próxima clase. Gracias. 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 Gracias.